hola y bienvenido a otro nuevo vídeo tutorial de cómo crear tu propio servidor chaya en español en esta ocasión vamos a aprender cómo hacer que nieve en el servidor y también pone los mapas de navidad que debió haberlo puesto el primero de diciembre pero no me había chance así que lo pongo ahora aún hay tiempo lo primero que vamos a necesitar es descargar este archivo que se lo deja en la descripción del vídeo y este archivo también bueno le voy a dejar todo lo necesario para que puedan poner la navidad en tu servidor ahora para hacer que nieve en el servidor es muy sencillo simplemente te vas a la carpeta del servidor y lo va a mostrar aquí mi máquina virtual vamos aquí disco cárcel se haya ser psm que bien bien y data en la data aparece lo que un archivo como este punto y ni más ese archivo lo tenéis que abrir que yo lo tengo aquí en el sector y te aparece vale para hacer que nieve tenemos que cambiar ciertos caracteres aquí en estas zonas por aquí pero sigan mis pasos porque si lo hacen en todo o lo hacen como por ejemplo en éste va a ser que nieve en todo o sea e incluso en las funciones la idea es que no nieve en las funciones porque obviamente es ilógico vamos a abrir el archivo que lo deja en la descripción del vídeo que es éste y es y esta información que está aquí la vamos a copiar y la vamos a pegar en sexone de a partir de sexone 0 que vendría siendo caris o sea el pp 60 y así sucesivamente tienen que tener cuidado donde ponerlo simplemente hacen así seleccionar esto y control de o como clic derecho y pegar y ya se le pondría lo que han copiado y esto es área que nieve en el mapa de caris o sea pp 60 y así sucesivamente en todos los mapas hay unos mapas que no le va a pase como sexone 3 porque eso vende siendo una función y o sea que nieve en una función es ilógico por lo cual no aparece así como lo que tiene sexone 2 sexone 1 si tú quieres que nieve en las funciones porque quieres pues hace lo siguiente esta parte de aquí arriba esto que está aquí y lo cambias pero aquí no puede dar copi pega porque vas a eliminar esto de aquí al lado como y se me selecciona y pues tendría que tendría que hacerlo manualmente también puedes cambiar esto bueno tienes que cambiarlo esto también para que por default todas las zonas pues caiga nieve y eso sería la forma más fácil de que caiga nieve también si quieres que caiga nieve en un lugar específico como por ejemplo podría ser éste y una forma más fácil vamos a 50 creo que esto es isla sí o no creo que es lo el gbr por lo cual si quieres que a que nieve aquí tendrías que hacer lo que te dije antes para que aquí cambiar esto aquí en 6 en default sexone y aquí arribita y aquí en el mapa 50 si nada más quiere que nieve en este mapa nada más pues simplemente pones aquí un ente y haces así y así debería debería funcionar yo creo que lo ponen una vez y me funcionó pero no no sé si a ustedes lo vaya a funcionar así así que probarlo y ver a veces funciona si funciona pues lo comentas en un comentario para saber que ha funcionado esto sería todo lo sencillo para hacer que nieve ahora vamos con los mapas tendrías que descargar este archivo se lo dejan en la descripción del vídeo y pues aquí trae trae los mapas de este es mapa 1 de luz mapa 1 de furia esto vendría siendo apu lunes o iris y este apu lunes o iris uno de los dos no sé uno es apu luna y el otro iris y este sería el mercado negro vale simplemente tenéis que agarrar esto como un gol no me equivoco tienes que agarrar esto copiarlo y pegarlo en lo que vendría siendo el cliente vale porque me late que también sería por aquí en la carpeta servido no tienes que pegar nada porque esto es como te digo para modificar los mapas y y como te ves tiene un punto sb map eso es muy diferente a punto word entonces esto que está aquí lo tienes que poner en tu cliente o sea importarlo a tu cliente en la carpeta word hay una carpeta de influencia más word no lo enseño ahorita porque no tengo un cliente para enseñar entonces hacer esto con el chaya data tool o con el data tool 2.2 y simplemente lo importáis y ya estaría listo los mapas de con nieve arbolitos navidades y algodonitos y un montón de cosas estos mapas también se pueden crear pero necesitas creo que unity para hacerlo aunque yo nunca lo he hecho pero si se puede modificar los puntos word y hacer que sea poner más cositas de navidad o hacer lo que tú quieras incluso así como ponerle como te digo en fiestas en diferentes tipos de eventos como carnaval que le puedes poner un montón de de globitos y cositas raras en halloween también calabaza y todas esas cosas pero creo que necesitas el esto que te dije el unity pero nunca lo aprobó así que si alguien lo sabe o lo quiere lo va a probar y funciona y eso lo puedes comentar en el vídeo para yo saber y poder enseñar esa parte no que sería útil modificar los mapas al gusto de uno porque así no sería siempre lo mismo y pues nada chicos espero que les haya gustado este vídeo corto para enseñarles lo que vendría siendo poner la navidad en su servidor y pues ya sabes pues deja tu like que ayudó bastante y si no te has suscrito pues suscríbete que es gratis totalmente gratuito y comparte el vídeo así que nos vemos hasta el siguiente vídeo tutorial